Buenas tardes, les quiero dar la bienvenida y agradecer la participación de nuestros socios de Getschen, la de nuestra comunidad de amigos y también de seguidores en Facebook y YouTube. Dentro de lo que ha sido este ciclo de charlas de Getschen del 2022, nos hemos reunido cada mes en distintas instancias cuyo objetivo ha sido conocer la genealogía e historia de mujeres y hombres que han aportado en distintos ámbitos en nuestra historia local y nacional. También hemos aprendido un poco más sobre paleografía, bibliotecas, patrimonio documental, digitalización, también sobre la influencia de la colonización alemana y la canaria. Pero en este caso, dado que estamos aún en el mes de nuestra patria, hemos querido conmemorar y reconocer a don José Miguel Carrera, una figura icónica y de gran relevancia en nuestra historia nacional, pero aproximándonos a su figura con una mirada más íntima también, a sus raíces, a su origen, su familia. Una historia familiar que sin duda influyó al perfilar lo que fue su carácter, su pensamiento y sus obras. Para este propósito, hemos querido invitar a Ana María Rick, que mejor que ella, que es descendiente directa de él, y es una de las personas que más conoce de la vida y obra de José Miguel Carrera y de la familia Carrera en general. Y antes de comenzar, quiero a nombre de Getschen agradecerle a Ana María por participar y también hacerle un reconocimiento, pues ella hoy es presidenta honoraria del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, pero hasta hace poco y por mucho tiempo fue presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas. Y cuenta con una gran trayectoria difundiendo la figura y obra de José Miguel Carrera y de la familia Carrera. Y ha sido, y lo ha hecho de una manera muy inspiradora y muy comprometida. Y por qué no decirlo con mucho cariño hacia la figura de nuestro profesor. Quería destacar esto como algo que nos debe inspirar y nos haga reflexionar a todos nosotros en Getschen, para que mantengamos ese mismo cariño, ese mismo compromiso y fuerza para llevar a cabo la gran tarea que tenemos, que es una tarea bastante titánica, a menudo hecha a pulso, en lo que es rescatar, digitalizar e indexar distintos fondos. También es un llamado a movilizarnos y ser activistas en instalar la importancia de reguardar nuestro patrimonio documental y de carácter genealógico. Por lo que hoy hacemos un llamado público a la institucionalidad cultural de nuestro país para que desarrolle políticas que se hagan cargo y apoyen concretamente iniciativas de agrupaciones como la nuestra. Necesitamos apoyo. Antes de comenzar, les quiero pedir a los asistentes, por favor, apagar sus micrófonos y realizar sus preguntas en el momento que Ana María lo indique. Y a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, por Facebook Live, puedan escribirlas en la línea de los comentarios para que podamos leerlas al final de la presentación. Muchas gracias. Bueno, me presento. ¿Me va a presentar José Amador o me presento yo? Yo te había presentado. Tenemos aquí a Ana María Riz Undurraga y ella es presidenta. Bueno, quiero agradecer a Victoria, que también es socia de nuestro instituto, José Miguel Carrera, y a José Amador que está desarrollando esta labor tan necesaria que a nadie se le había ocurrido porque las personas que querían digitalizar tenían que buscar a dónde y quién se lo hiciera, y quién mejor que una persona que está interesada y que le gusta el tema y que va a ver el valor de los documentos que se le presentan. Así que, bueno, yo soy descendiente de José Miguel Carrera porque él tuvo cinco hijos, cuatro mujeres primero y un hombre, que fue José Miguel Carrera Fontesilla. Y él... Bueno, quiero hablar de los orígenes de la familia Carrera. Lo primero que se sabe es que hace muchos años, en el año 1200 más o menos, en España, estando en guerra contra los moros, el rey Don Sancho mandó que se tomaran un castillo y las fuerzas de él, las fuerzas españolas, decidieron en la noche asaltar el castillo y apoderarse de él. En esto iban dos hermanos que ellos iban encabezando esta hueste que subió por un cerro hasta el castillo y al llegar al choque con los sentinelas, el mayor de los hermanos murió en este choque. ¿Qué pasará? Martín, venga. Nosotros la escuchamos, Ana María. ¿Qué pasó? No, la escuchamos. Ah, ya. Es que yo no, de repente se me borró la pantalla. Bueno, iban dos hermanos encabezando estas huestes que se iban a tomar el castillo. El mayor que iba adelante fue muerto por los sentinelas, pero el otro comandó tan exitosamente que se tomaron el castillo. Al día siguiente, el rey Don Sancho fue a felicitar a estos sitiadores y preguntó cómo sucedió esto. Y le dijeron que eran dos hermanos que eran dos hermanos que iban encabezando esto. Él dijo, ellos merecen todo el honor por esta gran hazaña y desde hoy estos hermanos se llamarán de la carrera porque hicieron una carrera hacia el cerro y pudieron tomarse esta fortificación. Entonces, desde ese momento se llamaron de la carrera y camino. No, esto aparece en la arqueología nobiliaria española. Así que no es una leyenda, pero tampoco sé exactamente el nombre. Y les dio un escudo de armas, y es este, en que aparece el castillo con las torres, unas estrellas porque la hazaña fue hecha de noche y una mano alzándose con la bandera española. Entonces, este es el origen del nombre Carrera, que se expandió por todas partes y como estábamos conversando antes, llegó a Perú, a Argentina y a muchos otros países. Pero aquí llegó una rama que era Don Ignacio de la Carrera y Turboyen. Don Ignacio venía del País Vasco de Alegría de Amésqueta, donde todavía existe su casa. Tuve la suerte de ir allí y visitarla, no se podía visitar por dentro porque era de otra familia, pero está exactamente como la describió un historiador del año 1900, que casualmente tuve acceso a ver eso y describió la casa que está a orillas del río Oria, en un lugar que se llama Alegría de Oria, en Amésqueta. Y aquí voy a mostrar una foto de la casa porque se conserva preciosa y está con unos parronales que dan hacia el río, que están tocando casi este río. Allí vivían los Carreras, que eran muy distinguidos, eran alcaldes de la comuna. Y el hijo Ignacio de la Carrera y Turboyen decidió venirse a Chile con la comitiva del Marqués de Baides. Él era gentilhombre del Marqués de Baides. Llegaron en 1640. Este joven de 20 años tenía la misión de revisar todos los fuertes y ver cuál había que reparar, cuál se podía destruir, qué no servía. En fin, en principio tuvo esta tarea. Pero Ignacio se distinguió tanto, también en la guerra, porque eran todos militares, que llegó a ser gobernador de Valdivia y de Chiloé. Este Ignacio de la Carrera y Turboyen, porque ellos usaron el apellido de la Carrera hasta don José Miguel, que se lo borró. Los de la Carrera tuvieron cinco generaciones estupendas, todos muy distinguidos. Casi todos fueron maestres generales, que significaba algo así como el comandante en jefe de las fuerzas españolas en ese tiempo para combatir a los araucanos. Entonces, estas generaciones tan distinguidas, eran caballeros de Alcántara, tenían mayorazgo allí mismo en Alegría de Oria y también en Sevilla. Me voy a referir al que está más cerca de nosotros, que don Ignacio de la Carrera y Cuevas, que es el padre de don José Miguel Carrera. Don Ignacio era un señor muy agradable, muy apacible, muy bueno. Y también fue alcalde de Santiago, fue integrante de la primera junta de gobierno en 1810. Un hombre sumamente distinguido y apreciado por todos. Se casó con doña Paula Verdugo y Valdivieso. Ella era hija única de un oidor del Perú y tenía la hacienda San Miguel. Esta hacienda, que está en Melipilla, en el monte, la comuna del monte, tiene todavía la casa de los Carreras intacta. Han tenido una suerte de los Carreras porque ellos mueren, pero sigue su casa señorial, su casa antiquísima en España. Y esta casa, que es la única casa que persiste de un héroe de la independencia, porque todas las demás casas han sido destruidas o el tiempo las ha botado, pero esta está exactamente igual en la comuna del monte. Es muy linda y se puede visitar. Tiene un parque precioso del cual se preocupó mucho doña Javiera Carrera. Bueno, don Ignacio, casado con doña Paula Verdugo, tuvo primero tres hijos que murieron en su infancia. Algunas pestes, viruelas, no sabemos qué, pero está en la fecha de su nacimiento y de su fallecimiento en la catedral. Después nació Javiera, Javiera Carrera, después Juan José, después José Miguel y después Luis. Javiera era una persona muy inteligente, muy brillante, porque su madre, doña Paula, como era hija del oidor, había aprendido a leer y a escribir, cosa curiosa en esa época. Sabía latín, gramática y doña Javiera aprendió de su madre todo esto. Pero también este ambiente familiar sirvió para que don José Miguel tuviese esa visión de que las mujeres eran inteligentes y podían estudiar y podían escribir muy bien, podían intervenir en todo. Porque estas dos mujeres, doña Paula y su hija, doña Javiera Carrera, eran muy brillantes. Javiera, además, era muy bonita, tenía los ojos azules, el pelo rubio, según se ve en un pasaporte que está en el Museo Histórico Nacional. Todos los carreras verdugos fueron bautizados en el Sagrario. La pila en donde fueron bautizadas todavía está ahí. Así que también son cosas que uno puede visitar. Curiosamente, en la catedral, uno puede ver la pila donde fueron bautizados. Allí están enterrados los hermanos Carrera. Allí se casó José Miguel y se casó Juan José. Así que es un lugar de muchos recuerdos, para mí por lo menos, cuando lo visito. Y recomiendo que vayan, es una visita fácil. Y ahí mismo en la catedral se ven todas estas cosas. Que en general no es tan normal que uno en un solo lugar puede visitar tantos lugares históricos. Bueno, de estos cuatro hermanos, vamos a referirnos más a José Miguel, porque José Miguel se educó en el convictorio carolino. Esto, carolino era por el rey Carlos, y era un colegio muy exclusivo, interno, en que iban las personas de ascendencia noble. No habían en ese tiempo otras escuelas para personas que no fueran distinguidas. Así es que era una educación muy elitista. Y Carrera era una persona un poco desordenada, podríamos decir. O puede ser que él se aburriera con todo lo que enseñaban, porque enseñaban gramática, trivium. Y eran internos, se ponían un vistoso uniforme con el escudo del rey. Allí fue compañero de Manuel Rodríguez. Porque curiosamente la casa de los Rodríguez estaba al otro lado de la calle Agustina, donde está el Banco Central ahora. Entonces los Carrera, que eran cuatro hermanos, eran muy amigos de los tres hermanos Rodríguez. Se iban juntos al convictorio carolino. Y ocurrían toda clase de travesuras, José Miguel y Manuel Rodríguez. Eran muy amigos y hacían cosas muy graciosas. Quizás no tan graciosas. Se iban a hacer peleas con piedras en el Mapocho, contra los niños del otro lado de la chimpa. Y en todas esas cosas pasó una juventud realmente muy alegre en su casa, que era muy buena. Pasaban un tiempo en Santiago, otro tiempo en El Monte, en su hacienda de San Miguel. Don Ignacio quería mucho esa hacienda y era dueño también de la hacienda en Altagua, que es continua a esa. Pero don Ignacio vendió después la hacienda en Altagua a la familia alcalde. Así que se quedó solo con San Miguel. Y José Miguel terminó su enseñanza en el convictorio carolino y su padre lo envió a Perú, porque encontró que estaba demasiado libre. Prefirió enviarlo a Perú y lo envió a donde un tío que tenía un comercio de telas. José Miguel odió ese comercio de telas y parece que no se portó bien. Y tuvo que, el tío lo mandó a Chile de vuelta. Así es que volvió acá y su padre le encomendó que fuera a España a cobrar por estos mayorazgos, especialmente el de Sevilla. Esa carta no la conoce nadie, pero yo la he visto en el archivo Carreras. Así que José Miguel no fue en principio a pelear. Pero tengo que aclarar que junto con estar en el convictorio carolino, los tres hermanos Carreras eran nombrados miembros del regimiento del rey. Entonces ellos tenían un grado militar y cuando Carreras estaba en España, Napoleón Bonaparte invadió a España. Carreras se alistó inmediatamente en el regimiento Farnesio. Allí Carreras luego pasó a los voluntarios de Madrid y en ese tiempo luchó en 18 batallas con gran distinción. Fue subiendo de grado a capitán, terminó como mayor. En la batalla de Ocaña, que fue tremendamente sangrienta para los franceses que estaban invadiendo España y para los españoles, Carreras quedó herido en una rodilla, pero muy gravemente, y tuvo que ir a reponerse a Cádiz. Ahí estuvo casi un año, tenemos los documentos que dicen que la herida era muy grave, que tenía que estar reponiéndose, y lo acogió un chileno que se llamaba Ramón Errazuri, que era un hombre muy rico de Cádiz, que era chileno, y José Miguel estuvo casi un año en ese lugar. Y parece que él ya estaba pensando en la independencia de Chile, puesto que cuando él supo de la primera junta de gobierno de 1810, pidió su retiro del ejército español, porque él ya había sido nombrado mayor de Úsares de Galicia, para comandar un regimiento, y lo apuraban para que fuera a comandar ese regimiento. Y él pidió permiso para retirarse a su patria. Entonces, alguien denunció que tenía estas ideas independentistas, y Carrera fue apresado, estuvo nueve días apresado, y le allanaron su casa, y a su ayudante, él lo cuenta, y al final no le hallaron nada, y le tuvieron que dar permiso, y volvió a Chile con uso de uniforme, y fueron militares. O sea que volvió con todos sus títulos a Chile. Y aquí, al llegar, supo que su hermano Juan José se estaba preparando para apoyar un golpe, para derribar en realidad la primera junta, la de 1810. Y José Miguel le dijo que mejor que lo asumieran ellos, porque los que querían hacer esto eran los larraines, que eran muchísimos, que eran los 800. Y eran muy influyentes. Carrera le dijo, hagámoslo nosotros, nosotros vamos a hacer la independencia. Así fue, completamente sin derramamiento de sangre, se tomaron el gobierno, porque en ese tiempo no había votaciones, porque mucha gente dice, pero se tomó el gobierno, hizo un golpe. Pero la junta de gobierno también se tomó el gobierno, porque no había votaciones, la gente hacía eso por decisión propia, digamos. Bueno, Carrera asumió en noviembre de 1811. Y lo primero que hizo fue encargar una imprenta, porque él pensó que solamente a través de una imprenta se podía difundir las ideas de la independencia. Y ahí fundó la Aurora de Chile. Pero tuvo que traer la imprenta, y junto con la imprenta tuvo que traer tres tipógrafos norteamericanos, porque nadie sabía manejar una imprenta. Era como ahora que de repente metieran internet al mundo y nadie sabía manejarlo. Así que Estados Unidos, que era el único país que era república en ese tiempo, porque en Europa recordemos que todo era monarquía. Francia, Francia, España, Rusia, Inglaterra, todo era monarquía. Pero Carrera tenía una gran simpatía por Estados Unidos, que era una república. Y así fue que cuando llegó el cónsul Robert Joel Poissette a Chile, en 1811, Carrera lo recibió con gran pompa y le dijo que sus ideas eran las ideas de él. Así que Carrera estaba imbuido de las ideas republicanas. Y Poissette se hizo tan amigo de Carrera, que posteriormente, cuando Chile fue invadido, Poissette lo acompañó en todas las batallas. O sea, desprendiéndose de su título de cónsul, que significaba embajador de Estados Unidos. Bueno, Carrera no solo recibió a Poissette Chaco la imprenta, también decidió que teníamos que tener una bandera que fuera chilena y no española. Hizo su bandera de tres francas, azul, blanco y amarilla. Y también hizo un escudo muy lindo y muy significativo en que había un araucano a la derecha con una lanza, a la izquierda había una mujer araucana. En el medio había lo que llaman un árbol de la vida. Arriba había una estrella y decía arriba, post tenebras lux, que quería decir, después de las tinieblas, la luz. Porque para Chile, después de estar sujetos al yugo español, venía la luz que era liberarse. Y abajo decía, out concilio, outense, que significa así más simplemente por la razón o la fuerza. Entonces, Carrera hizo una bandera, hizo un escudo, introdujo numerosas mejoras. Pero creo que una de las cosas más importantes es que dictó un decreto para que todos los niños se educaran y las niñas también. Y esto, ¿cómo lo podía hacer? No tenía medios, no podía edificar escuelas. Hizo que en los monasterios de monjas se educaran todas las niñas y en los monasterios de sacerdotes los hombres. Entonces, era una manera más rápida y fácil de hacer que la educación llegara a todos. Esa idea realmente no se concretó tan bien, pero eso está en un decreto. Entonces, tiene la gloria de haber dado educación a las mujeres antes que nadie lo pensara. Fue muy innovador y muy resistido, porque muchas personas decían que las mujeres tenían que quedarse en su casa, que no tenían para qué saber leer. Así es que él tenía sus ideas y las imponía a través de sus decretos. Todos los decretos de carrera están en la aurora de Chile. También él pensó que tarde o temprano y Chile iba a ser nuevamente invadido por el ejército español, porque él se dio cuenta cuando llegó desde España que era el momento para hacerse de Chile una república independiente, puesto que España estaba combatiendo a Napoleón. Todas sus tropas estaban en ese trabajo y entonces no podían enviar tropas a Chile. Pero pasando el tiempo, Carrera vio que ya estaban dominando la situación los españoles y nos iban a invadir nuevamente, iban a querer recuperar a Chile, que ya teníamos bandera, teníamos escudo. Hizo una constitución muy importante en 1812, que fue la primera que dijo que el reino de Chile no iba a obedecer ninguna orden que emanara de afuera. Y dividía los tres poderes. Tenía solo 27 artículos, pero era muy contundente. Así que, bueno, Carrera se preocupó de montones de cosas. Por ejemplo, el basural de lo que era la Alameda, lo hizo limpiar y se preocupó del alumbrado, de las calles. Hizo la primera junta de viruela para combatir esa epidemia que era terrible. Se traía la vacuna en gente que habían tenido viruela. En el brazo tenían costra. De ahí sacaban la vacuna y se la inoculaban con una pluma en la piel. Y así la gente se vacunaba de la viruela. Y por lo menos se trataba de acabar con eso, que mataba a mucha gente. Se preocupó de la salud, hizo el hospital militar. La primera escuela militar, que se llamó Escuela de Jóvenes Granaderos, también eso parece en la aurora de Chile. Muy lindo. Fue la primera escuela militar. Y realmente no sé por qué se llamará Bernardo Higgin, porque don Bernardo después fundó una escuela que duró como un año y medio nomás. Así que esta carrera tiene la gloria de haber hecho todas las bases de nuestra república. Entonces es muy importante su obra como estadista. Pero en realidad los españoles, cuando ya se sintieron más tranquilos en la península, decidieron mandar tropas. Las mandaron desde el virreinato del Perú. Desembarcaron en Talcahuano. Carrera en ese momento estaba gobernando como miembro de la Junta. Se llamaba presidente de la Junta. Por eso también podemos decir que fue el primer presidente, porque era presidente de la Junta. y el Senado de ese entonces. Porque en la constitución de 1812, Carrera creó el Senado, porque había hasta ese entonces solo diputados. Pero él creó el Senado. Y el Senado y otras corporaciones lo nombraron general en jefe de las tropas. Así que Carrera juntó personas. La última... ¿Qué sucede ahora? Sí, se me borró. Se me borró de nuevo a mí. Te estamos escuchando. Ya. Entonces, Carrera combatió a los españoles en muchas batallas. Y mientras él estaba combatiendo en el sur, se cambió la junta de gobierno y asumieron los Larraínes, que no lo querían a él. Y cambiaron de comandante de jefe a don Bernardo Higgins, que hasta ese momento había sido un tiempo corto diputado por el sur. Y que en su calidad de gran terrateniente había aportado muchos militares en esta guerra. Pero no tenía experiencia militar. O'Higgins quedó de comandante en jefe de las fuerzas chilenas. Y Carrera quedó preso. Y lo iban a mandar al Callao. Porque O'Higgins tampoco tuvo mucha suerte en comandar estas tropas. Y tuvo que llegar a hacer un tratado con los españoles. Que se llamó el Tratado del Ircay. En ese tratado, O'Higgins y McKenna volvemos a ser españoles por ese tratado. Volvemos a usar la bandera española. Volvemos a estar bajo el yugo español. Y Carrera quedó preso. Iba a ser enviado al Callao. Carrera logró escapar. Y llegó a Santiago. Se realmó aquí. Se le reunieron alrededor de él las fuerzas patriotas que querían la libertad. Y Bernardo O'Higgins se había quedado en Talca. Y empezó a caminar con una parte del ejército hacia Santiago. Y se encontraron en un combate que se llamó de las Tres Acechas al lado de San Bernardo. Y Carrera derrotó a Bernardo O'Higgins. Pero en lugar de mandarlo matar, lo invitó a unirse a él para combatir a las fuerzas españolas que ya estaban llegando a Santiago. Y O'Higgins aceptó. Y ahí se produjo la batalla de Rancagua. Carrera era el comandante en jefe. Y él, su ejército, lo formó de la siguiente manera. La primera división se la dio a don Bernardo O'Higgins para hacer las paces, digamos. La segunda división se la dio a su hermano Juan José. Y la tercera a Luis. José Miguel pensaba hacer la defensa de Santiago en la angostura de Paine. Pero hubo de extraveniencias con Bernardo O'Higgins que quería seguir más adelante. Y don Bernardo fue encerrado en Rancagua. Y Juan José, con la segunda división, también se encerró ahí. O sea, estaban las dos divisiones encerradas en Rancagua. Carrera se quedó afuera solo con la división de Luis que tenía 900 hombres. Pelearon muy valientemente la primera y la segunda división en Rancagua. Y pidieron auxilio. Luis acudió en su auxilio, según cuentan todos los cronistas españoles, que estuvo combatiendo varias horas. Pero con su pequeña división no pudo penetrar hacia adentro. Y los de adentro no sabían que Luis estaba tratando de penetrar. Así es que Luis al final se devolvió. Y los de adentro tuvieron que huir hacia afuera. Bernardo O'Higgins, Juan José y muchos soldados. Y fue muy triste porque ahí el pueblo de Rancagua quedó expuesto a los españoles que realmente saquearon la ciudad. Bueno, Carrera quiso rearmarse en Coquimbo. Pero ya la gente estaba muy desmoralizada. Carrera se quedó una semana más tratando de quemar papeles y sacarlo las cosas que fueran de valor, que no la tuvieran los españoles. Y Bernardo O'Higgins con su familia, su familia era su madre y su hermana Rosa, su media hermana, atravesaron la cordillera. Y Carrera se quedó una semana más tratando de ordenar o de hacer algo, pero imposible. Tuvo que empezar a atravesar la cordillera. Ahí hubo una última batalla que se llamó Batalla de los Papeles en la subida hacia Mendoza. Y Carrera se había casado hacía un mes con Mercedes Fontesilla. Mercedes Fontesilla, yo creo que era pariente lejana de él porque los segundos apellidos de ambos eran los mismos, eran valdivieso, pero Carrera conoció a Mercedes cuando ella tenía como 13 años. Y sabemos por qué. Porque cuando el cónsul Poincet mostró por primera vez la bandera chilena en su consulado, invitaba a Carrera para que fuera con... En fin, lo invitaba y le decía. Y invité también a Merceditas, como me pediste. Merceditas Fontesilla tenía solo 13 años, pero parece que era una niña muy encantadora, de mucha personalidad. Y Carrera esperó hasta que ella cumpliera 15 años, ahí se casó con ella. En ese tiempo, casi todas las mujeres se casaban entre 14, 15, 16 años. Después encontraban que ya poco menos que estaban viejas. Así que, pero también... Qué terrible. Pero es que también morían muy jóvenes de parto, morían muchas mujeres. Y otras tenían 15 hijos. Por eso tenían tantos hijos también, porque se casaban tan jóvenes. Bueno, Merceditas Fontesilla acompañó a Carrera en esta travesía por la cordillera y llegaron a Mendoza. Ahí estaba el gobernador San Martín, que los recibió muy mal a los Carrera, a todo el ejército. Y los apresó y los mandó a Buenos Aires. Llegaron los tres hermanos Carrera, es decir, los cuatro, porque Javiera también iba, lo más curioso que Javiera se fue. Ella estaba casada por segunda vez porque se casó con De la Lastra, a los 15 años también, y quedó viuda a los dos años, con dos hijos. Y se casó nuevamente con don Pedro Díaz de Valdés, la Javiera. Pero ella dejó a sus hijos, se llevó solamente al más chiquitito, a Pedro, y se fue acompañando a sus hermanos por la cordillera y dejó a todos sus otros hijos con don Pedro Díaz de Valdés, que era español, muy partidario de los españoles. Entonces ella le dijo Díaz de Valdés, porque no le decía a Pedro, le decía Díaz de Valdés, porque todas las cartas le decía así. Le decía Díaz de Valdés, tú te quedas con los hijos, yo me tengo que ir porque soy carrera, y a mí me van a perseguir. A ti no, pero a mí me van a perseguir. Entonces ella le mandó una carta antes de partir y se fue. Tenía mucho carácter ella, se nota. Bueno, llegaron a Buenos Aires, pasaron cualquier cantidad de penurias. Carrera se hizo amigo de personas bastante influyentes, por ejemplo, como Doron Brown, que ahora es un héroe en Argentina, porque hizo la primera flota argentina, pero curiosamente esa flota argentina de Comodoro Brown tenía tres buques. Uno era de Julián Uribe, que era chileno, también iba Freire. Iban muchos chilenos y no había ni una, iba un solo argentino. Así que no era muy argentina, pero lo hizo como corso, porque en ese tiempo les daban patente de corso para que pudiera saquear y apoderarse de otros buques. Entonces Carrera se hizo muy amigo de Brown, de Jewett, de otra persona, y concibió la idea de también él hacer una flota para liberar a Chile por mar. Para este efecto se fue a Estados Unidos, recorrió toda la costa este de Estados Unidos, Baltimore, Philadelphia, Nueva York, se entrevistó con el presidente Madison. Imagínense un muchacho de 29 años entrevistándose con un presidente de un país extranjero y se hizo de amigos tan especiales, por ejemplo, del hermano de Napoleón Bonaparte. José Bonaparte lo quiso mucho y le regaló una perrita. Hay un libro del diario de viaje de carrera en que cuenta todos estos encuentros, muy simpático, muy entretenido, y dice con quién anduvo, con el que parte, pero él visitó todos los astilleros para ver los buques. No tenía plata, no tenía nada. Iba solamente con unos pocos miles de pesos que había sacado de empeñar las joyas de Mercedita. Y se hizo todo esto, habló con Madison, con Monroe, con Aaron Burr, con personas muy importantes de Estados Unidos, pero ellos al final no eran ellos los que financiaron la expedición, con un jefe de correo, y él le prestó el dinero, pero al 100% y carrera con eso pudo armar cinco buques y partió desde Estados Unidos en 1819 en la Clifton. Y venían la Clifton y la Davis, dos barcos. Y en esos barcos venían muchos marinos norteamericanos que eran de West Point, muchos oficiales franceses también, italianos, rondizoni, brailler, que después luchó en las batallas de la independencia aquí en Chile. Cantidades de oficiales europeos que se había acabado la guerra en Europa y se enlistaron acá. Entonces, esta flota llegó hasta Buenos Aires porque tuvo que recalar desgraciadamente en Buenos Aires y allí estaba el gobernador Pueyrredón. Pueyrredón era de la Logia Lautarina también. La Logia Lautarina los que mandaban eran Pueyrredón en Buenos Aires, San Martín en Mendoza y O'Higgins después que fue de la Logia en Chile. O sea, la Logia Lautarina lo que deseaba era mandar en todo el cono sur y sus ideas eran completamente monárquicas. Y no lo digo por decir, sino que esto es porque ellos mandaban cartas a todos los monarcas de Europa, a Carlota, a muchos monarcas, para que vinieran a gobernar en América, porque creían que en América no había capacidades para gobernar. Así es que la Logia pedía monarcas. Y Carrera tenía esta idea tan republicana desde el comienzo. Así que también por eso chocaban mucho. A Carrera le quitaron, Pueyrredón le quitó sus barcos en Buenos Aires, empleó dos de ellos, después en la expedición libertadora se emplearon y Carrera fue preso nuevamente. Y también se escapó y se logró cruzar hacia Montevideo, porque Montevideo era un país para él neutral, puesto que estaba bajo el gobierno portugués, el gobierno de Portugal. Entonces ahí lo protegió el gobernador de Montevideo y Carrera hizo venir a Mercedes, que ya tenía tres niños, tuvo a su cuarta niñita en Montevideo. Y Carrera llegó un momento en que no pudo estar en Montevideo, porque el gobernador recibió órdenes perentorias de que Carrera no podía estar ahí, porque si no era una molestia con España. Así que Carrera tuvo que abandonar Montevideo y fue a Entre Ríos. Allí en Entre Ríos se hizo muy amigo del gobernador Ramírez. Francisco Ramírez era como de la misma edad de Carrera y las provincias del norte de Argentina deseaban liberarse de Buenos Aires, porque Buenos Aires era quien gobernaba. La logia les pedía impuestos a Córdoba, Entre Ríos, y todo lo que subía por el Paraná le pagaba impuestos al gobierno de Buenos Aires, que era en realidad la logia. Entonces todos estos gobernadores, López, Ramírez, todos estos del norte de Buenos Aires, se unieron y Carrera en cierta forma los dirigió, porque él tenía experiencia militar. Y se tomaron Buenos Aires, se tomaron dos veces Buenos Aires. Carrera salió muy fortalecido de allí y le pusieron libertad para hacer un pequeño ejército que tuvo hasta 400 hombres. Así que a Carrera le fue bien en esa primera etapa. Pero luego él decidió volver hacia Chile con el pequeño ejército y ahí empezó a tener muchas, muchas dificultades porque desde ya se había liberado Chile y enviaba dinero a Mendoza para que combatieran a Carrera. Enviaba dinero, enviaba vituallas, enviaba de todo. Y Carrera iba atravesando por todos estos pueblos. En algunos le iba bien, en otros no tan bien. Y llegó acercándose hacia Mendoza y allí cuando estaba en punta de Médano fue traicionado por uno de los soldados y entregado a las autoridades de Mendoza. Carrera dijo en ese momento que la muerte es una sombra que pasa. Él se entregó completamente a luchar más. Gracias. Ana María. Entre Ríos y hace dos años yo fui a Entre Ríos invitada por la provincia y le hicieron un gran homenaje al gobernador Ramírez y a José Miguel Carrera que fue su gran amigo y que lo ayudó a tomarse Buenos Aires. Así que cosas curiosas de la vida pero a Buenos Aires no les gusta los federales porque a Carrera tomarse Buenos Aires con López se cayó la conexión de Ana María denme un minuto por favor no vamos a tratar de reconectar con ella. Su sueira estaba presa en Mendoza por orden de Bernardo Giguez. Estaba presa porque le había escrito a su hija Mercedes y así era solamente fue acompañado de unos sacerdotes a los cuales le entregó su manta un manojo de su pelo para que le entregaran para que le enviaran a su mujer y le escribió una carta muy linda en que le decía a Mercedes ten paciencia de oír que moriré hoy no tengo miedo a la muerte solamente me apena dejarte a ti ya no es que tiene cinco hijos y la carta no pudo seguir escribiendo y lo llevaron al fusilamiento donde muy según los los temporáneos un filósofo porque él en ningún momento demostró miedo ni ni tuvo tuvo gestos de de temor así es que una vez lo mató inmediatamente y su cuerpo fue mutilado puesto que su cabeza fue cortada y sus brazos también fueron exhibidos en distintas partes nunca se ha sabido muy bien si la cabeza que está en el monte se piensa que fue de él porque hay una cabeza que se exhibe en la parroquia del monte que está desde hace desde ese tiempo estaba en una parroquia del paico y y fue llevada a la iglesia del monte porque en realidad pensamos que esa es la la cabeza de carrera que tiene una endidula como una bala en la frente así es que eso es la la triste historia de este héroe no sé si ahora quieren pregunto nada muy interesante la charla señora Ana María bueno tuvimos algunos cortes entre medio producto de la señal tal vez pero dejamos abierta la 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 plataforma más cierto para que si alguien quiere hacer alguna consulta respecto de la temática desde mi punto de vista muy agradecido querida Anita porque en realidad no sabía mucho bueno es lo que uno lee en realidad y lo que en cierto modo le transmiten cuando en el colegio sobre el sobre los en cierto modo los héroes de la patria y uno conoce poco de la historia familiar o de muchos detalles que fueron parte de la historia de muchos de los personajes cierto que que fueron muy importantes en realidad eh lo escuché con mucha atención porque en realidad había había hartos detalles que de los cuales no no había escuchado y tampoco sabía esto de bueno su trágico final eh nosotros en cierto modo como nos enfocamos siempre más en la parte genealógica cierto de las familias entonces muchas veces lo que vemos de la historia es como bastante superficial y vamos viendo como cuáles son nuestros bueno después sus restos fueron repateados perdón después los restos de carrera fueron repateados en 1828 con una gran pompa fúnebre en el gobierno de Francisco Antonio Pinto y fueron velados en la catedral fueron depositados en el cementerio general y después remodelaron en el cementerio lo tuvieron que llevar a la República Dominica después entonces pidieron permiso para llevar estos restos a la catedral y ahí están enterrados espero que definitivamente aunque algunas personas piensan que podría ser bueno que se pusieran en la cripta de la patria no es cripta de O'Higgins porque creo que tiene que ser de la patria de los héroes de los padres de la patria entonces nosotros hemos hecho un importante para reivindicar la memoria carrera empezando en la plaza de la ciudadanía a ver con la de Bernardo O'Higgins porque los dos son padres de la patria entonces no podemos dejar uno y ahora si reconoce a José Miguel Carrera como el primer comandante jefe del ejército y el edificio del ejército se llama edificio bicentenario José Miguel Carrera y hay una estatua bellísima adentro del patio del edificio nuevo del ejército una estatua bellísima de José Miguel Carrera a quien se le rinden honores así es que hemos logrado que se vaya conociendo la figura de carrera porque creo que lo más importante de todo es que él dijo libertad antes que nadie él dijo libertad y dijo independencia porque después todos los que vinieron ya tenían sembrada esta semilla que podíamos ser independientes que podíamos tener banderas que no tenía por qué ser una colonia así que y los valores de carrera son muy importantes esa esa cosa de de ser tan tan amable como su padre porque una un contemporáneo de él un norteamericano que lo acompañó que lo acompañó hasta el último momento porque los que vinieron en su busque muchos de ellos lo acompañaron hasta hasta su fusilamiento ese disco carrera tenía todos los talentos pero tenía un defecto muy grande que y para un en ese tiempo él dice que nosotros también tenemos que perdonar porque si él lo hizo nosotros también tenemos que perdonar es un rasgo muy bonito del carácter de carrera una consulta desde el punto de vista de la familia hay alguna persona que ha hecho un estudio genealógico de toda la descendencia y bueno y ascendencia de la familia carrera y llegaron otras familias carreras a Chile aparte de la de José Miguel no me dice si antes de José Miguel llegó algún carrera no el primer carrera que llegó fue don Ignacio de la carrera y turgoyen y de ahí viene esta familia carrera pero llegaron en ese tiempo otras carreras que no eran descendientes de don Ignacio por supuesto entonces pero pero de don Ignacio de la carrera y turgoyen que llegó en 1640 viene José Miguel y otros que están bien estudiados genealógicamente pero quería a propósito de eso José Miguel Carrera tuvo estos cinco hijos y todas se casaron entonces se perdió el apellido Carrera solamente quedó con el hijo hombre que era José Miguel Carrera Fontesilla José Miguel Carrera Fontesilla participó en dos revoluciones contra Manuel Montt y fue desterrado a Lima y allí murió y dejó siete hijos huérfanos muy jóvenes y uno de esos hijos de José Miguel Carrera Fontesilla era Ignacio Carrera Pinto o sea Ignacio Carrera Pinto el héroe de la batalla de la concepción era nieto de José Miguel Carrera y por eso que cuando él le intima en rendición dice en la avenida más importante de Chile hay una estatua de mi antepasado cuya sangre corre por mis venas por lo tanto yo no me voy a rendir jamás entonces hace una respuesta muy linda a los peruanos cuando con una fuerza tan superior los peruanos eran dos mil personas y yo era setenta y siete nomás así que los corazones de ellos también están guardados en la catedral así que es otra cosa de los carreras que se pueden visitar allí mire interesante interesante bueno está abierta la la posibilidad de que si alguien quiere consultar algo dominarla por respecto de la excelente charla que nos ha presentado la señora Ana María eh eh yo quería hacer una consulta por favor adelante Londra muchas gracias por la charla muy interesante señora Ana María eh quería preguntarle por favor usted mencionó la cabeza y también mencionó que está en los corazones ¿se han hecho pruebas de ADN para ver si es que si es que corresponde? sí se hizo pruebas de ADN hace como 10 años pero no no fueron muy exactas porque se hicieron pruebas es que no fueron realmente como unas pruebas de ADN se llamó a muchos descendientes y se les tomaron muestras y después se compararon con el ADN de esa de esa cabeza no arrojó ningún significado importante desconocido no no pudieron asignar un un ADN específico porque ahora me dicen que eso no se hizo bien que se debería haber hecho de otra forma empezando la línea de descendencia debería haber sido más directa porque vinieron personas que que no tenían mucho que ver yo creo pero no 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 resultó eso no 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 dio un resultado exacto y los corazones de los de los héroes de la concepción que era de los oficiales de Ignacio Carrera Pinto eso se lo sacaron los soldados chilenos cuando llegaron a la concepción que estaba toda destruida incendiada en la iglesia donde habían estado los cuerpos estaban tan destrozados que un cirujano del ejército le sacó los corazones los trajo en formol y los trajo a Santiago y ahí los guardaron en la catedral o sea que eso efectivamente son porque es mucho más reciente la guerra del pacífico pero de carrera nadie se preocupó de en ese tiempo de decir ni tampoco sabemos cómo llegó esa cabeza hay leyendas pero no tenemos exacta una referencia exacta así que estamos pensando lo mejor nomás que ojalá bueno de quien sea hay que hay que recordarla muchas gracias interesante el tema del ADN porque claro se apareció mucha gente como tratando de ver si tenían alguna conexión y hubiera sido súper importante haber podido haber conectado desde el tema del examen ADN claro hace 10 años atrás la tecnología también no es lo mismo que hoy así que tal vez hoy día sí puede resultar con más precisión claro porque algunas personas decían que desenterraran algo de la tumba donde están los carreras pero eso no es bueno porque los carreras cuando fueron muertos en Mendoza fueron lanzados los restos de José Miguel donde estaban los restos de su hermano pero también con José Miguel fueron fusilados dos personas más que no eran de la familia entonces pueden sacar cualquier 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 cosa así que no se puede hacer no se puede verificar con eso así que permanecemos en la incógnita bueno con eso aunque hicieran examen a esos cuerpos que están ahí no siendo de carrera igual vamos a salir parientes más de algunos porque estamos todos emparentados por algunos otros conquistadores así que vamos a salir parientes igual eso no sería tan raro exactamente eso digo yo somos una gran red yo las personas me dicen cualquier apellido yo le digo posiblemente tú eres descendiente de algún de algún conquistador de algún presidente porque porque no se sabe y además los primeros conquistadores como que desaparecieron los apellidos de los primeros conquistadores que han poco y y la gente no sabe estamos y todo lo que somos antiguos lo que vienen no los que no los que vienen recién llegando de de otros países pero los que son antiguos lo que su familia es antiguo en Chile son todos parientes de todas maneras de todas maneras entonces hay que eliminar esas carreras que vienen de Argentina ¿cierto? sí hay hay una carrera muy encantadora que viene de Argentina sí con familia ya ya le vamos a encontrar en eso ya bueno yo le dije que estaba que yo había leído sobre esa carrera que tenía un puesto importante en la milicia así que no vemos yo creo que al final igual deben ser en cierto modo familias porque bueno las personas eran familias del ejército por ejemplo antiguamente y los que se embarcaban en estas campañas militares generalmente partían no sé eran grupos o eran hombres de la misma familia o sea eran claro no es que o sea venían de un pueblo y muchas veces eran hermanos primos tíos y se embarcaban todos en un mismo grupo y venían exactamente y es curioso cómo se trasladaban pensando que eran tan difíciles los viajes en ese tiempo y todos se trasladaban tranquilamente de aquí a Mendoza de Mendoza a Lima al Alto Perú a todas partes uno dice no se fue a Venezuela pero era curioso en esa época cómo viajaban bueno se viajaba casi todo en barco claro no es una idea tan loca de hecho yo estaba buscando una familia de Valdivia y resulta que eran de 1770 y el padre era de Lima bien o sea y uno dice claro uno se imagina que en ese tiempo hoy en día tal vez claro entre comillas no es tan difícil viajar pero igual es bastante lejos para algunos puede ser más fácil para otros no pero igual en ese tiempo súper complicado y ellos lo hacían pero había una cantidad de puertos que ahora no existe una cantidad enorme de pequeños puertos y los barcos llegaban capaz que como tuvieran menos calado llegaban a esos puertos más pequeños y ahora solamente se usan los puertos más grandes para los buques pero se viajaba y se paraba en cualquier lugar en el mismo tema de los puertos como usted bien dice por ejemplo ahora yo creo que muchos de los que estamos investigando aquí nos cabeceamos un poco buscando algunas familias de Cosquecura por ejemplo que antes fue un puerto bien importante y hoy en día no es nada es un poblito de turistas no es nada pero era un puerto importante porque aparece nombrado en varios en varios libros mucho Angol yo no sé si ahora es puerto pero mi 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 bisabuelo fue intendente de no Lebu 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 y allí atacaban hartos barcos de todas partes llevaban cosas había minas en Lebu descubrieron minas de oro en 1840 más o menos 1840 fue intendente hizo muchas cosas en Lebu y porque tengo el diario de vida de mi bisabuela de allá entonces digitalizado me imagino me imagino que digitalizado porque es muy lindo y porque habla de muchos personajes de la época y como eran las minas curiosamente ¿cuáles? porque no tenía de vida así que no sé uno uno y rasuri explotaban las minas de acuerdo del libro y ella salía a andar por los bosques a caballo y un cacique la protegía después hubo una rebelión terrible de los araucanos y este antepasado mío se llamaba Manuel Carrera perdonó a esos araucanos porque habían protegido a su mujer cuando ella salía a cabalgar así que son cosas curiosas que aparecen que no aparecen en la historia porque no son de la historia pero cuenta cómo la cuidaban cómo eran los parlamentos de los indios los indios tenían que hablar todo en mapuche y después un lenguaraz que se llamaba el traductor le traducía el castellano y eso que ellos entendían en el castellano pero era como una ceremonia que tenía que ser así eran costumbres curiosas claro son increíbles esos diarios de vida o pequeñas cartas muchas veces como relatan y resguardan también pequeños detalles de la historia de las familias que bueno que no son públicos precisamente pero que en cierto modo también aportan valor a bueno a la historia familiar principalmente a veces no es tan importante como para el público general pero para la historia familiar esos detallitos son bastante válidos sí era muy ancho tenía el diario hablaba el presidente de Santa María de cantidad y esta señora tuvo como médico al abuelo de Salvador Allende que también era médico así que qué curioso se llamaba Allende Padín se llamaba y era el abuelo de Salvador Allende la atendía a ella qué curioso es que yo cuando uno le gustan esas cosas uno se entretiene con esos detalles de todas maneras de todas maneras creo que en algún momento uno se va conectando con muchos personajes importantes de la historia de hoy o de ayer y bueno muchas veces uno dice chuta qué lata que me tocó este pero es así lo puedo o no puedo el árbol pero la idea es no podarlo en realidad porque al final es lo que hay en la familia no pero si a lo mejor tú mismo vas a tener contacto con personas que después van a aparecer en la historia personas importantes entonces uno no se da cuenta porque uno está viviendo este tiempo así que también uno puede vivir de las personas que la rodean a uno y de repente esa persona van a ser famosa así ocurre bueno alguien que quiera hacer alguna consulta antes de finalizar esta fabulosa charla yo quería hablar adelante Tiani te habla Paola Echegaray perdona que no perdona que no prenda la cámara pero estoy convalesciente te quería decir que de lo más interesante una presentación clara nutrida con mucho detalle anécdota era realmente un libro de lo más detenido que hay así que te felicito y me encanta verte así de bien te mando un beso grande gracias Paola que encantadora que te mejores luego después te llamo gracias beso ya adiós ¿alguna otra persona? bueno aparecen no bueno de parte mía y de todo nuestro equipo igual querida Ana María muy agradecido muy sorprendido también porque bueno como bien lo dijo Paola muy fluida tu charla se nota que maneja muy bien el tema que además de manejarlo está muy 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 en ti es una pasión en ti claramente y lo aprecias mucho lo valoras mucho es tu historia y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo cuando hablamos de nuestra historia de nuestra familia la conocemos muy bien al revés del derecho entonces muchas veces no necesitamos también una pauta ni como bien lo dijiste al inicio un powerpoint para contar la historia de la familia porque uno la conoce tan bien y y y la valora de tal manera que la tiene ahí muy bien guardada no solamente aquí en la cabecita sino en el corazón también cierto así que muy agradecido por tu tiempo por tu charla que fue maravillosa muy muy me diste muchas muchos datos que no conocía la historia de la familia Carrera y y bueno como siempre nuestras puertas están abiertas cuando quieras compartir con nosotros cualquier temática aquí siempre son bienvenidas las charlas porque nos interesa mucho aprender y conocer más de cada familia de nuestro país de nuestra historia y es muy agradecido y bueno yo soy la agradecida de tipo José Amador que te encuentro que estás haciendo una labor maravillosa felicitaciones y que tengas cada vez más éxito muchas gracias muchas gracias en realidad somos un equipo completo los que trabajamos en esto y si claramente si no fuera por todos porque no podríamos hacer nada somos un equipo maravilloso realmente yo siempre agradezco a todos los chicos que participan en nuestro grupo y de todas las personas que confían también en lo que estamos haciendo y de que y que valoran lo que hacemos nosotros que lo hacemos con mucho amor no solamente amor a a nuestros ancestros sino a la historia en sí y a lo que y a lo que sabemos que estamos dejando así que muchas gracias muchas gracias a todos gracias y bueno nos vemos en la próxima charla ya está adiós gracias chau chau adiós chau hasta luego buena manía adiós adiós chau